¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno y la próxima subasta no es para comprar los mejores modelos clásicos de Ferrari sino para que se puedan alquilar o arrendar como se dice acá en Chile y bueno, ¿para qué comprar un modelo F40 cuando podrían disfrutarlo por 14 euros al mes? Bueno, vamos a hablar de aquello poder conducir los mejores automóviles clásicos de la historia de la compañía italiana Ferrari es un sueño que seguramente muchos amantes del mundo automotriz mundial puedan tener el problema es que no todos tienen entre medio y varios millones de euros o de pesos acá en Chile para desembolsar un modelo clásico que sea bien codiciado bueno, por ello una posible solución puede ser la próxima subasta online que la compañía Gooding & Company tiene previsto celebrar durante la semana siguiente una en la que no se va a ofertar por comprar alguno de los mejores modelos clásicos de Ferrari sino para que se puedan alquilar bueno, el principal ejemplo se lo tiene con un icono de la firma automovilística italiana cuyo domicilio se encuentra en Maranello como es el modelo F40, un modelo que forma parte de las 213 unidades con especificaciones de Estados Unidos y que uno podría disfrutar por unos 14.459 dólares al mes, algo así como 12 millones de pesos chilenos durante 60 meses con impuestos incluidos, eso sí incluyendo un pago inicial de 300.000 dólares, algo así como 100 millones de pesos chilenos bueno, las cifras van ascendiendo si se miran otros modelos como un Ferrari Enzo año 2003 su valoración en el mercado actualmente es de 2.6 millones de dólares, algo así como 2.900 millones de pesos chilenos aunque se puede conducir durante 60 meses por unos 25.689 dólares al mes, algo así como 23 millones de pesos chilenos y más un pago inicial que es de 520.000 dólares, algo así como 340.000 millones de pesos chilenos bueno, un coste similar por el que se ofrece por un modelo F50 de 1995 bueno, pero sin embargo el Ferrari más exclusivo del lote es un modelo 275 GTB Long Nose año 1966 con una combinación única de color bianco y cuero beige un modelo con un valor estimado entre los 3.25 millones de dólares pero estará disponible con una tarifa de 3.095 dólares al mes más un pago inicial de 650.000 dólares bueno, además de, aparte de estos vehículos clásicos del cabalino rampante la subasta que tendrá lugar entre los días 3 y 7 de agosto también incluye otros automóviles clásicos con mucho valor como un Bugatti Type 59 Cabriolet de 1938 un Mercedes 300 SL Goldwing año 1955 un Porsche 911 ST Rally entre muchos otros bueno, merece la pena alquilar en lugar de comprar estos clásicos por estos precios bueno, que cada uno tenga su... que cada uno tenga su propio criterio pero al menos indica que los pagos mensuales se pueden ajustar en función a la duración del alquiler y bueno, y el pago inicial y con esto me despido, adiós, camifara, chao